Es ladino y bueno, padrino de sonido Ulises Monroy, el joven Giovanni Hernández Ángeles, mejor conocido como el Pavo, güey, como el pinche Pavo, güey, espérate, espérate, ahí está, Pavo, ¿dónde andas, Pavo? Allí anda el Pavo, míralo, Pavo, ¿estás ahí? Mientras pinche Pavo, tú eres el chido, eh, vamos a bailar, venga Bonito Bueno pues hoy estamos, nada más y nada menos, que con Rafita Ladino y Lupita Hernández, eh, así que agárrense, agárrense, vamos a bailar, ese es, venga, esa, viene Bonito Bonito, 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 viene, sale Y esto es La Electrocumbia con Grupo Kitana y Vainix Pero vienen los nuevecitos de Grupo Quintana Los nuevos de Grupo Quintana Vamos a bailar, venga Sa, sa, venga Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana ¡Qué bonito, venga! Seguimos una vez más Este es lo nuevo de Quintana Este es el famoso lado Y los padrinos de la... Por ti lo dejaría todo Venga ese piano Que se escuche Sa, 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 viene Patos Con una bolsa de melibuana Y este es chicas gato Anunciando su llegada Seguimos una vez más Publicidades Hernández El famoso Lalo Y los padrinos de la cumbia He intentado casi todo Para convencer Todo el amante de Teguachigo Llegó el quicri No se derrumba todo aquí ¡Hinche gallo! Fuerte de la unión Mientras aprendo de esta soledad Te desconozco ¿Cómo dice, venga? Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía ¡Sabroso! Sin ti me he dado cuenta Amor, que no renaceré ¿Cómo dice, Quintana? Porque yo he ido más allá Límite de la vez ¿Le vas a chingar mi tele? Mi cuerpo no le da Mi alma ya no tiene ¡Vamos a usar, venga! ¡Ahora! Y yo te juro que ¿Cómo dice? No debería todo Porque te quedaras Ticaron mi pasado Mi religión Después de todo Estaban juntos nuestros lazos Y dejas en pedazos Tu corazón Y fíjate en mi la dexaría Mi nombre Mi esfuerzo Hasta mi propia vida ¿Cómo dice, papi perro? No, 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 no Ya te pasaste de sabor boricua Y son los Quintana, papá ¡Venga! Por ti lo dejaría Todo, todo, todo Que venga el sabor ¡Vamos a ver! Para publicidades en Martín ¿Cómo dice, papi perro? Y los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale manito, papi perro! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Venga! Para publicidades en Martín El rey de las escrutividades ¡Vamos, Quintana! ¡Dale, Gonzalo! ¡Venga! ¡Dale manito! ¡San, san! ¡Vamos, Quintana! ¡Vamos, Quintana! ¡Se abrazan! ¡Ay, mamá! Desde el barrio Bravo de Tepito Ulises Monroy ¡Ya llegué! ¡Vamos! Ay, mi imperdo casi todo Para convencer que Mientras el mundo Se derruba Todo lo que antes Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco ¡Toda mi banda de San Charly! ¡Viva, esposa! ¡Para el pequeño gigante! ¡Porque sin la conciencia Hablada y vacía ¡Porque sin la conciencia ¡Vamos, Quintana! Que no me naceré Porque yo he ido Más allá Del límite De la desolación ¡Sambroso! Mi cuerpo, mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión ¿Y yo qué? Y yo te juro que ¡Todo! Te lo dejaría Todo porque te quedaras Y quedó mi pasado Mi religión ¡Dale manito, Papi Perdo! ¡Venga! ¡San, san! ¡Viva, esposa! ¡Viva, esposa! ¡Viva, esposa! Mi vida en la de San Charly Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder Si te llevas de mi todo Mi perra de San Charly ¡Sí, sí! Para el famoso Fercho Hasta Manhattan, Nueva York ¡Vamos gozando, venga! ¡El sabor! ¡Ahora el sabor! ¡Póngale sabor, Papi Perro! ¡Venga! Porque sin ti me queda La conciencia Nada y vacía ¡Esto es lo nuevo De Grupo Quintana! Porque sin ti me da ¡Por ti lo dejaría! ¡Todo! 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 Porque yo he ido Más allá De límite De la desolación ¡Sabroso! Mi cuerpo, mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras ¡Se va! Mi pasado, mi religión Y después de todo Estaba mantiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Y fiesta en mi la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta en mi propia vida ¡Cone! Y que más va a perder Si te llevas del todo Mi fe De cría Para el famoso cercho Oye que se acaba Oye que se va ¡Sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor, Grupo Quintana! ¡Sí! Alfredito ¡Póngale sabor, Grupo Quintana! ¡Viva! ¡Garmen! 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 ¡Sí!